He nacido aquí en Moreno en el 56, cuando aquí en la municipalidad estaba la única partera que había en el pueblo y el 20 de julio asistimos a la inauguración de la maternidad, esta es la de Carlotto en Trujuy, donde se están haciendo partos naturales. El parto natural, así como la muerte digna, forma parte de uno de los pétalos de la flor de la permacultura. La permacultura es la cultura permanente, es lo que permanece, es la cultura de los originarios y está diseñada, hace Fukuko, fue un japonés que empezó con esto, después Bill Mollison en Australia y existe en todo el mundo. Entonces es una forma de entender las relaciones entre las personas y con el entorno de una forma organizada y de una forma respetuosa. Entonces el Partido Humanista, que es humanista desde, es partido desde 1984 y también es el primer partido ecologista de la Argentina, está impulsando en un frente de acción la permacultura como una propuesta ecológica, holística e integral. Es decir, el diseño permacultural abarca los huertos, la cultura, la relación de la educación, las cooperativas, la tenencia de la tierra, la tecnología. Entonces desde allí estamos trabajando. Los quiero invitar a todos al primer encuentro que se hace en la Bioregión de Luján, en Carlos Quén, el 31 de agosto, donde les contaremos muchas más cosas. Y también aquí en La Reja, el segundo encuentro que se está haciendo en el Parque de Estudio y Reflexión de La Reja, donde estamos activando con la metodología de la no violencia activa la permacultura y también con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, con Pro Huerta y todo el trabajo que se está haciendo a nivel político. La permacultura, en conclusión, sería conectar al hombre más con la tierra, nuevamente. Sí, 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 es una forma de relacionarla desde unos... a ver si se ve bien. Mira, aquí tenés una flor que es donde está dibujada y entonces tenés la educación y la cultura, cómo abordar esa educación y la cultura, cómo abordar los huertos aquí, cómo abordar la tecnología. Entonces ya ha surgido un grupo de energías libres, no sé si escucharon hablar de Nikola Tesla y la energía libre y demás, entonces ya hay un grupo trabajando desde la corriente de militancia humanista en estas energías libres y en la corriente y en los vehículos alternativos. Después estamos impulsando activaciones de compostaje y de reciclaje, pero básicamente de consumo y producción responsable, consciente, que es la primera parte, la primera R, ¿no? O sea, responsabilizarse de lo que consumimos y lo que producimos. También participamos en el foro de recuperadores de residuos sólidos que se hacen con Sales Catán este jueves, que también están todos invitados a los que les interesa el tema. Y estamos trabajando por una relación con la madre tierra desde otra mirada, desde otro lugar, desde un lugar de respeto, porque puedes tener mucho dinero en el banco, pero la lluvia ácida te afecta, es igual que tengas una gran estancia o que vivas en un rancho pequeño. Estamos todos en paridad, somos todos seres humanos relacionándonos con la madre, con la tierra.